La actriz mexicana Yalitza Paricio destacó este 8 de marzo en Ginebra su orgullo de estar contribuyendo al cambio en México, gracias a hacer saber a las mujeres que sí pueden hacer lo que antes creían que les era imposible. La actriz fue este Día Internacional de la Mujer una de las invitadas al evento con que la Organización Internacional del Trabajo celebró la fecha. En la ocasión estuvo acompañada por Marcelina Bautista, quien dirige una fundación dedicada a las trabajadoras del hogar, que en todo el mundo suman 67 millones de personas, 80% de ellas mujeres, indígenas, inmigrantes y niñas. Yo me encontraba estudiando para ser maestra, terminé la carrera en licenciatura en educación preescolar y después se me presentó esta gran oportunidad. Yo no creía posible formar parte de una película, había crecido en una sociedad donde los medios de comunicación no te transmiten o no te hacen creer que puedes aspirar a un trabajo diferente, donde hay cosas que por estereotipo consideras que te pertenecen. En ocasiones, cuando yo era más pequeña, me decían que para qué estudiaba, que era mujer y que tenía que quedarme en la casa, que me iba a casar y que ese era mi futuro. Afortunadamente, siempre conté con una familia increíble que me decían, no, el hecho de que seas mujer no implica que te quedes en la casa. También puedes salir a trabajar, puedes viajar y conocer muchos lugares y después casarte si así lo deseas, pero no creas lo que te dicen. Me siento muy orgullosa de formar parte de esta representación, de mostrar alrededor del mundo que existe una gran diversidad que nos falta por conocer y que al mismo tiempo sé que a través de la película y todo lo que ha pasado, se están cambiando cosas en la sociedad. Por ejemplo, en México he leído notas donde aparece que mujeres indígenas se incorporan a nuevas cosas, a una pasarela, a un concurso de belleza. También es increíble cómo, al menos en mi comunidad, varias jóvenes me escriben y me dicen gracias al tenerte en una pantalla, me he dado cuenta que yo también puedo hacer lo que quiero, bailarina, cantante, actriz, modelo, muchas cosas que al igual que yo pensábamos que no se podía, pero pues afortunadamente ha cambiado esto y estoy muy agradecida por haber tenido esta oportunidad porque siempre he creído que no solo basta con que las personas te reconozcan por algo, sino que también tú estés apoyándolas a motivarse y a continuar con lo que deseen. Sí, no tenía planeado formar parte de una película, siempre creí que eso no era posible. Debo de confesar que no veía la televisión o medios de comunicación porque jamás te ves reflejada en una pantalla. Todo esto me hizo apartarme del cine. Cuando se me presentó la oportunidad, Alfonso hizo un casting en varios estados, entre ellos Oaxaca. Creí que era una farsa, por lo cual antes de arriesgarme a dar un sí, tuve que investigar tanto a los productores, al director de casting, a Alfonso, y realmente rectificar que era verdadero el casting y que realmente iba a formar parte de una película. Mi pasión siempre ha sido educar. Siento que es un buen inicio para cambiar cosas que nos faltan como sociedad. Sobre todo es importante los valores. Yo he considerado que hemos perdido varios de ellos. Esta película es maravillosa porque te transmite muchos mensajes. A cada persona le toca de acuerdo a sus memorias y creo que es lo que la hace interesante. Durante toda la trayectoria que he tenido, algunas personas me dicen que no he dejado de ser maestra. Aunque he optado por la actuación, constantemente he tratado de comunicarle a la sociedad mi experiencia, lo que considero que es posible hacer. Mostrarles que se pueden lograr muchas cosas, aunque la sociedad diga que no. Y les he dicho, bueno, si eres mujer y te dicen que no, y vuelves a intentarlo y te dicen que no, sigue insistiendo porque en algún momento lo vas a lograr. Y lo mejor de todo va a ser que al final tendrás una recompensa mucho mayor. Con información de Jorge Esqueda, Notimex.